Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Con respecto al vídeo que subí ayer sobre esta detención del youtuber Drag Peepers, comentaba un amigo en el vídeo que, bueno, cómo es posible que sigamos hoy en día, la sociedad de hoy en día, sigamos las imposiciones de unos tutores que prácticamente tenemos desde que nacemos hasta que morimos y que son los que nos dicen que está bien y que está mal. ¿Qué es lo que podemos y debemos hacer con nuestra vida? Ya digo, lo creamos, no lo creamos, lo sintamos o no lo sintamos. Unos tutores vitalicios apoyados, digamos, en una estructura económica que poco puede cambiar porque los que tienen el poder cada vez tienen más poder y los demás somos cada vez más indefensos ante su poder. Ya digo que todo esto, echando un poquito la vista atrás, por ejemplo, aquí en España, daros cuenta que, bueno, por ejemplo, cuando empezó a haber televisiones y demás, por ejemplo, hace unas décadas, fue cuando empezaron a aparecer, digamos, esos rombos, esos rombos que marcaban un poco qué podías y qué no podías ver de la televisión. Daros cuenta lo que entonces se veía en la televisión, la censura que había y encima le ponían rombos porque según la edad que tuvieras, tus padres te mandaban a, digamos, a la cama o a otra habitación o lo que fuese. O sea, no podías ver la televisión si no tenías la edad que esos rombos, bueno, significaban. Había uno, dos y tres rombos. Esto nos hace ver que, ya digo, por ejemplo, las generaciones que hay aquí en España vienen evolucionadas de una cultura y una enseñanza que recibieron, digamos, unas generaciones anteriores a nosotros, que estaban basadas en la censura absoluta, en lo que podías y debías ver. Esos tutores son los que, con su educación, nos han educado a nosotros. O sea, y la evolución de esa educación quizá no es todo lo completa y todo lo benigna que podríamos decir que es. Resulta cuanto menos curioso, ya digo, que con esa educación que nos dan y esas verdades que nos venden, bueno, todas apoyadas sobre normas y leyes, que ya vemos quién las saca. Bueno, un sistema político cuya estructura, a muchos niveles, no son todos los políticos corruptos, pero evidentemente la gran estructura de la política está basada en el poder del dinero y en los apoyos de esos grandes grupos, personas o como les queramos llamar, que tienen el poder vitalicio porque son los que tienen el poder del dinero y basan todo en prestarle a los que, bueno, les hace falta. Y claro, los que piden ya jamás podrán, o sea, ponen las cosas para que jamás puedan acabar de pagar. Siempre van a tener algo más que pedir para pagar unos créditos porque se pasa una crisis, para que estás en bonanza porque vamos a invertir en esto o en lo otro. Y siempre hay una deuda y siempre esos personajes que nos gobiernan están, digamos, encadenados a los dictámenes de esos que les prestan el dinero. Bueno, daros cuenta, ya digo, que resulta cuanto menos curioso que aquí en España toda esta historia que se ha montado con el youtuber, con Dras Pippes, es un poquito, digamos, del otro lado. O sea, no tiene nada que ver en la vara de medir a las personas normales, por decirlo de alguna manera, a los grandes grupos. Ya digo que resulta cuanto menos curioso ver esa noticia y hace un rato he estado viendo, digamos, una especie de documental sobre los refugiados sirios. En realidad era sobre el trabajo de los voluntarios, que son los verdaderos, los voluntarios en esta o aquella historia que pasa en el mundo, son los verdaderos héroes de cada guerra, por decirlo de alguna manera. Porque son los que, sin cobrar y sin ningún tipo de altruismo, van a ofrecer sus vidas, eso, en ayuda de las de los demás. O sea, estaba viendo un documental de esos y ya digo, y claro, aparecían las familias, la penalidad que están pasando, pero también aparecían, digamos, ciertos apuntillos sobre, bueno, de qué huían. O sea, huían de ese horror que hay, por decirlo de alguna manera, en su país, de la guerra. Sí, hay muchos tipos de refugiados, hay muchos tipos de personas de las que se han añadido a ese grupo queriéndose meter en Europa por uno u otro motivo, pero al margen de todo eso, o sea, la mayoría de esos sirios huyen del terror, de la guerra. Una guerra que está apoyada, como no, en las armas. Y esas armas, ¿quién se las vende a esos grupos? Curiosamente, ya digo, aquí en España, donde eso parece ser un crimen, eso de hacer cuatro juguetes como pistolitas, historias de esas, cuando ya digo, esa misma persona, pues en su casa tenía distintas escopetas y tal, porque quizá es cazador, y muchos de los que lo siguen son esos, cazadores. Pero ya digo, que independientemente de eso, de que, como le he dicho a algún amigo, jamás me gustaron las armas, no me gustan las armas, no quiero armas, me gustaría que desaparecieran todas las armas del mundo, pero eso, todas, no simplemente las caseras. Me gustaría que desaparecieran las fábricas de quizás esos señores, como aquí en España, que venden una gran cantidad de armas al exterior, y que muchas veces son las culpables de esas guerras que provocan este tipo de males, que millones de personas tengan que morir por diferentes cosas que pasan en las guerras, otras tengan que, bueno, exiliarse, emigrar, por ahí, cruzando el mar con sus familias, jugándose la vida, por ahí, cruzando desiertos, cruzando montañas, o sea, todo huyendo de eso que provoca esas armas que venden nuestro gobierno, el tuyo, y los demás para allá. Esos que son muy moralistas para lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie, pero que a la hora de ser, bueno, intereses económicos y de poder, pues, bueno, no tienen esa moral que les hace decir, bueno, en realidad, si todos estos problemas que están apareciendo en numerosos países se basan en confrontaciones militares, simplemente con cortarles el chorro de esas armas a esos grupos, a esos ejércitos, de unos u otros, me da igual que unos los llamen rebeldes y otros oficiales, si les cortan el chorro, los grandes países productores de armas, se acabó la guerra, o sea, no tienen que invadir ningún país para provocar que acabe una guerra, simplemente lo que tienen que hacer es cortar el chorro de las armas, y fuera, y no hay más. Luego, la moralidad está muy bien, pero, muchachos, mientras que sigamos escuchando a los tutores y creyéndonos sus verdades, pues, evidentemente, eso, viviremos con las noticias de los rombos, las que podemos ver y las que no podemos ver, las que no quieren que veamos, pues eso, este Drash Peepers, sí, tenía vídeos de armas, pero tenía muchos vídeos también de cosas interesantes, o tiene, en realidad, me pasé ayer por el canal y lo tenía todavía funcionando, pero ya digo, los vídeos, las noticias, los sucesos que se cuentan de una forma no oficial siempre van a ser cortados y censurados, por ejemplo, aquí, pues, hoy me han... Eso, como me decía también un amigo, que, ¿cómo era posible que hay vídeos por aquí en YouTube de extrema violencia, de todo tipo de cosas que te ponen los pelos de punta, y entras al canal de Macapeta y te encuentras muchos vídeos como señalados, marcados como contenido no... bueno, que no les gustaba, ya lo tienen ahí un poco apartado, como diciendo, a ver si no lo encuentra nadie, y como no sea alguien que entra ya al canal y va ojeando vídeo por vídeo, pues evidentemente no los ve nadie, siempre, como siempre os digo, pues de los vídeos más visitados, que más likes tienen, los poquitos vídeos que tienen unos pocos más likes y unas pocas más visitas, que ya, bueno, llegan a más gente, pues eso, lo marcan como contenido no apropiado y se acabó la historia de ese vídeo, ya ese vídeo no va a llegar a nadie, ya digo, como no sea ya alguien que haya llegado al canal por otro vídeo, por otro motivo, y es lo que os cuento muchachos, hay muchas formas de censurar, a unos de una forma, a otros de otra, hay muchas formas de lavar cerebros y, bueno, poner cosas que, aunque tengan violencia, aunque encierren cualquier tipo de actitud no recomendable para las personas, pues, bueno, te las están bombardeando para que las veas por todos lados, y las que no quieren que veas, ¿qué queréis que eso os diga? siempre hay una forma de demonizar, ya sabéis que aquí en España hay, bueno, más de cien mil leyes, hay alguien que no se salte ninguna, como decía mi primo, el que sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues eso, aquí hay unos que tiran piedras a todo lo que se menea, y para tirarles una a ellos, bueno, aunque hagan lo que sean, bueno, solo le puedes tirar una chinita, y dicen, eh, que esto no es así, que a mí no se me puede hacer nada, que yo soy, pues eso es lo que dice toda esa gente, muchachos, que su verdad para seguir en el poder y para tenerlo cada vez más grande y a una, bueno, a una masa social mundial, bajo su yugo, pues cada vez tienen los planes más facilitos, porque cada vez me parece que tienen, como os digo, el poder más grande y nosotros el poder de reacción cada vez menor, porque veo que la mayoría de las personas, bueno, pues eso, siguen sus pajaritos fritos, sus cuentos de princesas, y sus, eso, su tecnología súper mega chupi, y se olvida de que todo eso, pues, son formas de entretenernos, como a los críos de que queremos que estén ahí calladitos, y le decimos, toma y juega con esto, pues eso, a nosotros nos entretienen jugando en un monopoli o en una maquinita, y mientras ellos, bueno, tienen otros planes que nada tienen que ver con los que, ese crío que es lo que creen que somos, nos, eso, nos creemos, ellos llevan un camino y no sabemos hacia dónde van, bueno, luego con que una parte de nosotros encima, si hablas de cosas que, eso, que no son oficiales, diga, eh, es que eso no es así, la ciencia dice, la, el libro este dice, o sea, todo lo oficial dice que no lleva razón, pues bueno muchachos, pues eso, todo esto es lo que estamos construyendo entre todos, y luego cada uno que se queje, pero todos somos un ladrillo de estos muros que nos encierran, y eso que se os cuento muchachos, que somos uno, que soy otro tú.